Aleluya, Jehová de los ejércitos, en su nombre, que el Dios bendito, santo, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel, sea sobre tu vida en esta hora, bendiciéndote en el nombre poderoso de Jesús. Y que bendición compartir nuevamente la palabra preciosa y poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, como lo es el nombre. ¿Y cuál nombre? El nombre de Jesús. Vamos a entender por medio de la palabra, en esta oportunidad, la importancia del nombre de Jesús. ¿Qué tan importante es? ¿Qué dice el Señor en su palabra referente a su nombre, al poder de su nombre? El nombre de Jesús. Vamos a verlo escrituralmente, como todo lo que aquí hacemos, basados y fundamentados en la palabra del Señor. El Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y esa verdad es la verdad de Jesucristo. Y está descrita, y la encontramos en la palabra del Señor Jesucristo. Y para entrar ya de lleno en este tema, acerca de la importancia del nombre de Jesús, veamos lo que dice la Escritura en Filipenses 2, versículos de 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúchalo bien. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Mira qué importante este versículo. Dice que Jesús, que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Yo quiero que en este momento tú traigas diferentes nombres. Nombres de personas, de cosas, de lugares, de situaciones, de circunstancias, de problemas, de enfermedades, nombres de espíritus inmundos, de opresiones, del enemigo. Bueno, no importa cuál sea el nombre de lo que te está oprimiendo, de lo que te está haciendo daño, de lo que sientes que te tiene como atrapado, como preso, como capturado. Yo te tengo una buena noticia en esta hora, y esta buena noticia es que hay un nombre mayor que está por encima de esas cosas, por encima de esos nombres, llámese como se llamen. Y es el nombre de Jesús. Dice que ante ese nombre toda rodilla se doblará, toda. Cuando la palabra de Dios dice toda, es toda. Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se tiene que sujetar. Todo tiene que someterse y obedecer a la autoridad del nombre poderoso de Jesucristo. Así como el enemigo, como las tinieblas tiemblan ante la sangre del Cordero de Dios, ante la sangre de Jesús, ante su nombre también tiemblan. Y ante ese nombre tienen que salir huyendo. Las tinieblas lo saben, y tú ahora lo estás conociendo para que lo apliques en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dice Hechos 4.12, un versículo también muy importante referente al tema del nombre de Jesús. Dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Aleluya. Voy a repetirlo para ti. Y en ningún otro hay salvación, fuera de Jesús no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por el que podamos ser salvos. Es que, hermana, hermano, tú que estás mirando ahora mismo, la palabra de Dios es muy clara. No hay otro nombre. En ninguno otro hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente en Él podemos ser salvos. En nadie más podemos ser salvos. La palabra del Señor es directa, es clara. El Señor lo dice en su palabra. En ningún otro hay salvación. Gloria al Señor. Y estamos hablando, tocando aquí un poco, el tema de la salvación. Y veamos referente a lo mismo de la salvación en Romanos 10, del 9 al 10, y refiriéndonos también al tema del nombre de Jesús. Dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aún más dice el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Cristo no será avergonzado. Si tú crees en el Señor Jesucristo no serás avergonzado. Pero dice en el verso 9 que es necesario confesar con la boca, hablarlo, decirlo en voz alta, que Jesús es el Señor. Y claro, por supuesto, creerlo en el corazón y declarar que Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor? Amén. Tú lo has dicho. Jesús es el Señor. Mira lo que dice el Señor en su palabra acerca de lo que podemos hacer como creyentes en Él en el nombre de Jesús. Marcos 16, del 17 al 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor, en su nombre, en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todas estas señales serán hechas en el nombre poderoso de Jesús. Es que hay poder en Jesús, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, y hay poder en su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver en qué debemos usar el nombre de Jesús. En qué momentos, en qué ocasiones es necesario utilizar el nombre de Jesús. Pues como dice en Hechos 2.38, el nombre de Jesús debemos de utilizarlo al ser bautizados, o al bautizar a una persona. Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. En el bautismo, la persona debe ser bautizada en el nombre de Jesús. Todos los registros bíblicos, y ese es tema de otro video, todos los registros bíblicos de personas siendo bautizadas, son en el nombre de Jesús. Si así lo dice la Biblia, así lo creo, así lo enseño, y así lo practico, porque está escrito en la palabra del Señor. Está fundamentado en la palabra. Otro momento en el que tenemos que usar el nombre de Jesús, y sumamente importante, ve conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Al orar por los enfermos, está la manera bíblica, ungirlos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y de cuál Señor? No hay otro Señor. Jesucristo, del Señor Jesucristo. Él es el Señor de señores. Otros que se hacen llamar señores, no lo son. El único Señor verdadero, ante el cual se dobla toda rodilla y se sujeta toda potestad, es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Al orar por enfermos, es necesario usar el nombre poderoso de Jesús. Lucas 10, mira lo que dice Lucas 10, aquí nos va a revelar el Señor en su palabra, otro momento y otra oportunidad de cómo debemos de utilizar el nombre de Jesús. Lucas 10, 17. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Jesús, cuando estés orando, cuando estés solo en tu casa y sientas una presencia extraña, o estés en determinado lugar, o estés en un momento de oración y alguna persona comienza a tener manifestaciones demoníacas, y te ves en ese momento que tienes que actuar, que tienes que ejercer autoridad, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Ese nombre los demonios lo reconocen y tiemblan de miedo y tienen que oír, porque sabe que ese nombre es el nombre que sobre todo nombre es, así que tienen que doblar sus rodillas, aleluya, gloria al Señor, al echar fuera demonios. Dice en Mateo 18, 20, también otro momento en el que debemos de utilizar el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Al reunirnos, al congregarnos, al asistir a la iglesia, a la célula, en algún momento de oración debemos de hacerlo, debemos de orar en el nombre de Jesús. Así lo dice el Señor, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo, ha dicho el Señor. Es en el nombre de Jesús. Si te estás reuniendo en algún tipo de reunión, valga la redundancia religiosa, de corte espiritual, y no se está utilizando el nombre de Jesús, Mucho cuidado, mucho ojo, porque es en el nombre de Jesús para tener la certeza de que el Señor estará allí en medio de aquella reunión. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice Colosenses 3, 17. Y este pasaje de Colosenses me impacta mucho y creo que es muy claro. Colosenses 3, 17. Te invito a que tú en tu casa, donde tú te encuentras, busques tu Biblia, tengas tu Biblia a mano cuando estás viendo, mirando estos videos, está en papel y lápiz para que tomes notas y apuntes de todos los versículos que aquí estamos brindando, como un apoyo, como un fundamento para los temas que estamos enseñando. Dice Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Mira qué tremendo y qué claro este versículo. Dice, y todo lo que hacéis, todo lo que haces y todo es todo. Amén. Todo es todo. Todo sea de palabra o de hecho, lo que vayas a hacer de cualquier manera, hablar, dirigirte a un público, dirigirte a una persona, hablar con tu cónyuge, hablar con tus hijos, con quien sea. O de hecho, todo lo que vas a hacer, tu estudio, tu trabajo, diferentes actividades, la obra del Señor, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, todo es en el nombre de Jesús, orar por los enfermos en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, bautizar en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús para proclamarlo para salvación, para que venga salvación en nuestra vida. Es que en todo hay que utilizar el nombre de Jesús, y lamentablemente en el tema del bautismo, aunque ya te dije que es tema para otro video, se ha obviado y se ha quitado el uso del nombre de Jesús, pero es sumamente importante el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice Primera de Corintios 6, 17. Vamos a retroceder en la Biblia un poquito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando tú te unes al Señor, tú te vuelves un espíritu con él. ¿Por qué decimos esto? Porque este nombre produce si quien lo usa está unido al Señor. Si tú estás unido a Cristo, si tú eres uno con Él, cuando tú haces uso del nombre de Jesús, en lo que ya hemos hablado, tú vas a ver el respaldo en el mundo espiritual. Los demonios tendrán que salir, los enfermos tendrán que sanarse, los pecadores tendrán que arrepentirse. Cuando te has unido a Jesús y eres un espíritu con Él, ahí tú estás pronunciando el nombre de Jesús y te encuentras en una posición espiritual de autoridad. ¿Por qué es necesario estar unido a Jesús? ¿Y por qué depende de dónde lo digas estás en Cristo? Porque las personas que no están en Cristo, los impíos, cuando usan el nombre de Jesús, no pueden pretender el mismo nivel de respaldo. Y esto también lo vamos a ver por la Escritura en Hechos capítulo 19. Aquí hay un ejemplo muy importante. Hechos 19, versos 13 al 16. Pero algunos de los judías exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué intentaron hacer? Invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, escucha la respuesta del espíritu inmundo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremenda historia, tremendo acontecimiento. Estos hombres que eran exorcistas ambulantes. Y déjame decirte, los exorcismos no son de Dios. Eso no proviene del Señor, son puros engaños. Y tú me dirás, pero hay muchas personas que han sido liberadas en exorcismos. El enemigo es muy astuto para engañar. La palabra de Dios lo que habla es de la liberación, de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y estos hombres que eran exorcistas ambulantes, dice que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre aquella persona. Pero, ¿qué pasó? Aunque usaron el nombre de Jesús, el espíritu inmundo en aquella persona más bien saltó, más bien los hirió, los hizo salir corriendo desnudos, los avergonzó. ¿Por qué no funcionó? Porque ellos no estaban unidos a Jesús. Ellos no habían hecho a Cristo, su dueño, su Señor y su Salvador. No eran un espíritu con Él. Entonces, aunque usaron el nombre, no estaba produciendo en el mundo espiritual lo que tiene que producir y lo que produce el poder del nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Tremendo lo que dice el Señor en su palabra acerca de su nombre. No lo olvides. Recuérdalo. Cuando ores, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando tengas que echar fuera un demonio, hazlo en el nombre de Jesús. Cuando vas a orar por un enfermo, húnquelo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El uso del nombre. Yo he escuchado muchas personas que dicen te reprendo en el nombre de Dios. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios es una palabra que nosotros entendemos a quién se refiere, pero hay muchas personas que entienden por Dios cosas que no son Dios, pero que se hacen llamar Dios. Pero cuando tú utilizas el nombre de Jesús, eso lleva tal poder, eso lleva tal impacto, eso lleva tanto peso en el mundo espiritual. Si estás unido con el Señor, lleva tanto peso que tú vas a ver los resultados. Cuando ores por ti, cuando te auto-ministres, cuando ores por tu familia, por tu casa, sea lo que sea que hagas, hazlo en el nombre poderoso de el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Desde la iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual, tu hermano y amigo, el pastor Rolando Artavia, te bendice en esta hora. Y si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otras personas. Y no olvides suscribirte a este canal para que cada vez que estemos subiendo un video, una enseñanza de la Palabra de Dios, pues te llega esa notificación para que seas bendecido, para que seas bendecida por medio de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor.